Adelante, adelante, adelante Puntita. Buenas noches, Cachapalma. Ha regresado, ha regresado por su revancha. Sí, ha regresado con mucho más... ¿Con mucho más qué? Cariño. Cariño. Porque al principio llegaste con poco cariño. No, también hubo cariño, bastante. Pero ahora más. Ahora más cariño hay y más suelto. Un pasito adelante, por favor, donde está la marquita. Ve ahí adelante. Zapateando, adelante zapateando. Ahí nomás. Bien. Usted tiene mucho estilo, tiene mucho talento. Recuérdenos su nombre. Mi nombre es Wilfredo Caguane de la Cruz. Wilfredo, ¿y vienes a imitar al mismo artista que la última vez en la que te vimos? No, vengo a imitar a Picaflores de los Andes. ¡Wow! Un personaje interesante. Ya han pasado varios Picaflores por acá. Sí. No, lo digo porque todos somos Picaflores de los Andes. Muy bien, Wilfredo. Ay, somos como gemelitas. Así somos. Entonces, dinos quién eres. Dinos quién eres y canta. Yo soy Picaflores de los Andes. Pásame, ya sabes qué, por favor. Yo sé que Andrés va a tomar de mí mismo vaso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y así estaba en la mañana cuando yo empecé a quererte. Wilfredo, te vamos a decir algo. Perdóname, Maricarmen, en primer lugar, música de su país, de ustedes, que... Sí, hermosa. Sí, hermosa. Sí, es, viene a ser... Nuestra cultura, nuestra... Viene a ser el folclor, creo. Sí, folclor peruano. Y normalmente sus vestimentas son así. Anticolores. Sí, hermosas. Combrillos hechas por manos peruanas. Bien por ustedes, lindo, felicitaciones. Gracias, Andrés. Wilfredo, realmente tienes mucho talento. ¿Qué estabas tomando? Ah, un poco de cebada, que se llama cerveza. ¿Cerveza? Ay, cerveza, qué asco. Trago de albañiles. Es de mentira. Qué feo, imagínate, tomar cerveza. ¿Qué es lo que tomas tú? Brandy. Como siempre, Brandy, Brandy. Brandy, siempre, claro. Coñac. Coñac, Brandy. Muy bien, Wilfredito. Lo más pobre que tomo es Samaretto y Zarono. Es lo más pobre. Guau. Pero imagínate, imagínate, yo con una cerveza en la mano. No me alucino. Es increíble. Ustedes bastante, los peruanos toman cerveza bastante, ¿no? Soy en verano, ¿no? Donde ahí la guata ahí crece, pero para la sed. ¿Nunca te he picado así? O sea, toma una cervecita, ¿la? Bueno, he tenido sed, obvio. Soy un ser humano, que tengo sed, pero... No, sed fue chela, chela. En la playa, con tus choritos a la chalaca. Choritos a la chalaca. Qué horrible, ¿qué es eso? Qué molúsculos son esos. No, nunca he comido. Todos en algún momento hemos comido... Uniche de pota. Bueno, pero... Todos en algún momento hemos comido choritos a la chalaca. Ay, Dios mío, nunca pensé reírme tanto que coman esas cosas de pota, ¿no? Esos que son... Buenazo. Bota el mar, esas cosas. Yuyos. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, Wilfredo, te tenemos que decir algo. Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Ya, muchísimas gracias. 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 Gracias.